Os, a todos, mi nombre es Iván Mayor, maestro centro. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema muy importante. Quizás tan descentral en cualquier ser humano, en cualquier persona consciente de cualquier actividad normal o específica. Es donde están las emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Eso es el Chi, nuestra mente. Quiero recordarles que todos los jueves a las 10.30 estoy llevando a todos ustedes un mensaje de ser en movimiento, de ser en la vida diaria, cotidiana y también en las actividades específicas donde ustedes pueden tomar ventaja en sus actividades, tener control de sus actividades haciendo ser en movimiento conmigo en sus casas. Para eso tengo el canal YouTube donde están todas las transmisiones que hemos hecho editadas. Está, por supuesto, Facebook donde nos podemos comunicar permanentemente y ustedes pueden escuchar mi mensaje en vivo. También está la página web zen en movimiento.com, está vimeo.com donde ustedes pueden comprar los programas zen y hacerlos en su casa, en su televisor. También quiero pedirles que cuando vean el video le den un like, me gusta y por favor compártanlo con sus amigos. Puede ser que ellos estén esperando algo importante de un amigo que puede ser mi mensaje, que comience una nueva etapa en sus vidas. Entonces, ese es uno de los objetivos de zen. Como les decía, les voy a hablar sobre el qin. El qin es el centro de nuestras actividades, porque el qin es la mente, es donde nosotros podemos generar, fortalecer nuestra actitud mental de hacer cualquier actividad. paralelamente al qin hay unos soportes que son, indudablemente, deben trabajar junto con el qin para que realmente se estructure cualquier idea, cualquier propósito de acuerdo a la actitud o al deseo que se quiera hacer en ese momento, la actividad que usted quiera hacer. Es el qin, la energía anterior al cual en el programa pasado me referí. Está el wasa, que wasa es el aspecto de forma, la forma que usted le quiere dar a su movimiento, es la destreza con que usted hace los movimientos. Eso es wasa. Y está un aspecto bien importante también que es el jipso. El jipso es toda la información externa que nos llega por todos nuestros sentidos y nosotros hacemos un trabajo mental interior y tenemos la respuesta exacta y precisa a ese estímulo externo generando una reacción a ese estímulo externo y teniendo la respuesta apropiada. En pocas palabras, eso es zen en movimiento. Son cuatro factores muy importantes que deben estar y trabajar juntos. El shinki wasa actúa de acuerdo al estímulo externo. Entonces, ¿qué buscamos a través del zen? Buscamos, por supuesto, tener una calma mental, tener una tranquilidad mental, una paz interior, una paz física. Y todo eso lo podemos construir en base a la meditación zen. Zen es meditación. Es el momento que nosotros podemos estar solos con nuestros sentimientos en una posición placentera haciendo nuestra respiración ki. ¿Por qué respiración ki? Le he explicado que a nosotros hacer la inhalación generamos un poder interno. Y ese poder interno es la reacción interna transformada en un movimiento. En este caso, en la meditación zen, transformada en una energía tranquilizadora a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Buscando que el momento presente, el instante, sea pleno, pleno, sumo. Y pleno es simplemente tratar de no pensar, de olvidarse de las cosas cotidianas, de los problemas que usted pueda tener y todo. Entonces, estamos utilizando la mente, estamos adecuando la mente a sentir esa emoción. Somos conscientes de lo que buscamos y buscamos que nuestro inconsciente, que el otro, el tigre que tenemos dormido dentro, enseñarle una forma de hacerlo. Porque nosotros pensamos, racionamos conscientemente y luego no actuamos. Pero cuando usted está en peligro, usted es capaz de pensar en el nacional. Usted tiene que actuar. Entonces usted recurre a ese tigre que usted tiene dormido y actúa. Entonces, ese zen y movimiento en la meditación nos lleva a buscar, a entender, a educar a ese tigre dormido que tenemos todos. Y a ese tigre le vamos a enseñar nuestras actividades. Cualquier actividad cotidiana en la calle, lo que usted haga diariamente, le va a enseñar su deporte específico. Él va a actuar. Porque cuando usted llegue al punto culminante de una alta competición, usted no puede pensar en cómo hacerlo. Si no, usted tiene que hacerlo. Para poder tener ventajas a los demás y ganar la competencia o el objetivo que usted sea atrasado en esa actividad. Entonces, el zen es eso. El zen es eso. Es educar la mente acorde a sus propias pretensiones. En este caso, paz, tranquilidad. Porque buscamos ese centro. Buscamos fortalecer ese ki. Y ese centro y ese ki nos permiten una tranquilidad mental. Una tranquilidad mental para manejar las cosas externas. Entonces, toda la información que usted llega, usted la madura, la analiza y lo hace. Mas no piensa en las tres cosas que le he mencionado. Sino que el entrenamiento y la adecuación de hacerlo y hacerlo y hacerlo durante mucho, mucho, mucho tiempo. Usted está adecuando su cuerpo a eso. Para que realmente tenga una reacción. Una reacción que le permita realmente manejar eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mejorar nuestro accionar diario? Nuestras actividades. Ustedes preguntarán. Bueno, lo que les he mencionado ahora. Pero el primer paso, la respiración. Tenemos que aprender a respirar en una buena postura para poder sentir la emoción de ir paulatinamente alcanzando un vacío mental, una vacuidad mental. Mejor dicho, en otras palabras, no pensar. Conscientemente, usted está llevando a su inconsciente a hacerse cargo del momento y usted va a entrar dentro de usted mismo. Les pongo un ejemplo para que quede claro. En las artes marciales o en la gimnasia rítmica, en los esquemas que hacen a nivel olímpico, inclusive, la atleta o las atletas cuando son individual o colectivamente en equipos. Ellos hacen un equipo, individualmente se introducen dentro de su propio inconsciente para actuar, para sincronizar una serie de factores que conllevan a que haya una diferencia del nivel de ejecución de esa actividad con las otras deportistas y después, por supuesto, van a dar el triunfo. Pero ¿qué pasa? Ese entrenamiento es paulatino y es común. Se meten dentro de ellas mismas y no piensan, actúan. Entonces ellos con la práctica, la práctica, la práctica, horas y horas y horas de entrenamiento, se logra eso y se logra realmente dejar lo consciente y estar dentro de lo inconsciente. Y para eso es muy fundamental la respiración. O sea, darle la oxigenación al cuerpo para darle el poder de reacción interno y externo a través de los esquemas que usted va a realizar. Si sabemos respirar podemos hacer una meditación plena. Al hacer la meditación plena nosotros estamos encontrando nuestro momento, nuestro instante, con un vacío mental. Al hacer eso nosotros vamos a encontrar una concentración de que ese lapso del tiempo presente sea cada vez más largo. Y esa concentración nos va a permitir a nosotros utilizarla en nuestras actividades y tener una concentración más larga, más prolongada al respecto. Luego vamos a obtener la paciencia. Las tres cosas anteriores le van a dar pie a usted a que usted logre tener una paciencia. Tomarse el tiempo, su tiempo, el tiempo presente para hacer cada una de sus cosas. Si usted logra tener paciencia, usted va a lograr la calma. Calma, está calmado. Si yo estoy calmado puedo generar mis movimientos, puedo controlar mis emociones y por supuesto cualquier movimiento específico o genérico natural que yo vaya a realizar. Con calma yo puedo obtener y manejar el control. En este caso de las emociones que estamos hablando desde el punto de vista mental. Dominando las emociones nosotros podemos dominar y tener un control mental, un control físico y de todos los movimientos de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de eso, o sea un control mental, físico y de todos los movimientos, estamos hablando de Shin, Ki, Wasan. Mire que todos los caminos conducen a una unión mental, física e interior. Eso es cómo nosotros llegar a lograr el momento de realmente hacerlo. El Shin maneja todas las acciones y reacciones externas e internas. La mente. ¿Cómo lo hace? De acuerdo al estímulo externo genera una reacción acorde a ese estímulo. Si queremos ser descoyantes en un deporte tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Esos dos aspectos para lograrlo. Hay hartos deportistas que en sus dojos son excelentes deportistas. Cuando llegan a la competencia no desarrollan el 100% de su potencialidad. ¿Por qué? Mentalmente. Ellos no han adquirido la seguridad de hacerlo, la han adquirido en su dojo. Entonces hay cosas externas que afectan el rendimiento de las personas. Por ejemplo, que los compañeros decían que él gane. Se auto presiona y ya no genera el 100% en su momento de competición. El público le da estrés. No tiene confianza suficiente en su propio nivel de competición cuando se enfrenta al otro. Está parado frente al otro, está parado en el sitio de comenzar su competencia y no tiene la certeza, el control y el dominio de hacerlo. No tiene confianza. ¿Dónde está la confianza? En la mente. ¿Cómo logramos la confianza? Después haciéndolo. Haciendo diariamente nuestro funcionamiento. Entonces la mente es muy emocionada. Ella tiene sus reacciones. Entonces ella actúa de acuerdo a lo que usted le ha enseñado a su mente. ¿Usted hace algo marcial? Ok. Usted entrena su cuerpo y su mente, la actúa bajo una técnica definida de poder, de acción y todo. Pero usted trabaja realmente el factor mental para tener la confianza de aplicarlo. Porque usted puede estar exigiendo y exigiendo y exigiendo su cuerpo, más no usted, conociendo qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo para lograr yo tener seguridad y confianza al ejecutarlo. Mire que son parámetros muy importantes, pero ¿dónde está el trabajo mental? Para hacer el trabajo mental. Para hacer el trabajo mental. Porque Zen está basado en cómo yo logro mantener mi control en mi mente. Y Zen tiene los mecanismos de meditación, de lograr identificar esos valores mentales, controlarlos y controlar las emociones en el momento de la acción. Ser fríos en el momento de la acción. ¿Para qué? Para que esa calma pueda proporcionarle al cuerpo la eficiencia del 100% en sus movimientos. Ahí, en ese momento, hacemos una diferencia con nuestros oponentes. Pero el logro básico de todo entrenamiento y de cualquier deporte es lograr el control emocional, o sea, la calma. ¿A través de qué? Lo que les decía, la paciencia, la concentración, la meditación y la respiración. Eso es Zen en movimiento. Entonces, mire que Zen sí puede llegar a todos ustedes a un entendimiento de lo que es la vida y lo que hacen. Y ayudarle a hacer y ser mejor en lo que hacen, en su deporte, en su casa, todas sus actividades. Entonces, eso es el chino. Es como yo, a través del Zen, el movimiento logro llegar a mi mente. Yo le ofrezco dos vías. Una, la de que se hace, sentado en su casa, en su sofá. Le ofrezco la otra en movimiento. Usted en su casa, en su posición, puede moverse, desplazarse, generando movimiento, generando poder. Haciendo Zen en movimiento, con su máxima concentración. Entonces, esa asociación de movimiento y mente, la va a trasladar a su deporte. Entonces, para para hacerlo y dice, Iván, aplica tu Zen. Usted se concentra en lo que va a hacer. Mire, está lo que es la parte postural física. Ok, tengo mi parte postural física y lo que yo quiero hacer. ¿Qué falta? El puente que da el Ki, la energía interior con la mente. Entonces, ¿qué hace el cuerpo y el Ki? Espera que la mente decida para actuar. Entonces, si la mente tiene temor, por supuesto que va a llegar a estar. La reacción se diluye. Entonces, en ese momento, usted tiene que estar marcialmente preparado. Usted no puede pensar. Su otro yo, el tigre, es el que actúa. Usted tiene que educarlo y decirle, bueno, dame la mano. Que lo que tú trabajes cuando estamos aquí en peligro, cuando estamos en el filo de la acción. Él lo va a hacer y usted tiene que educarlo. Los estímulos externos, como les decía, permiten que la mente actúe, reaccione. ¿Cierto? Y los estímulos internos, ¿cierto? Actúan como con una reacción de acuerdo al estímulo externo. Yo no reacciono si no hay un estímulo externo. ¿Qué necesito? Dominar el entorno para saber en su momento, exactamente en el momento que viene el estímulo, qué es lo que pasa con mi seguridad y yo tener la respuesta inmediata. Entonces estamos adecuando el chill con el entrenamiento y la meditación al realizar las actividades que establezcamos. ¿Cierto? En cualquier acción. Si nosotros dominamos el entorno, estamos estableciendo un control de lo que pasa y tenemos una reacción lista para actuar. Entonces la vida es eso. Los deportes de combate son eso. Cualquier deporte es eso. Usted está preparado. Usted generó el ambiente para estar listo. Cuando se dio, usted actuó y le ganó por centésimas de segundo la salida a ganar lo que fuera. Y ganó la competencia o su puño llegó primero que el otro y lo que sea. Eso es el chill. Es un tema bien interesante. Yo me invito a hablar, a hablar y hablar de la mente y realmente son muchas las palabras que yo quisiera decirles. Y en estos pocos minutos es simplemente simplificar lo mínimo para que ustedes entiendan perfectamente eso. El chill es la mente que maneja todos nuestros sentidos. Y cuando recibe el estímulo, ¿cierto? El chill dirige todo lo que es la reacción física. Y mire, ¿qué quiero decirles con esto? Mire, la mayoría de los entrenadores, los coach, le dicen al deportista, tú tienes que tener una memoria muscular exacta, precisa en lo que tú vas a hacer. Memoria es mente. Muscular es el cuerpo. O sea, enseñarles una buena forma para hacerlo. Yo le sumo esto en la mitad de ambos. La memoria y la muscular. Le pongo memoria, energía y muscular. O sea, shin, kim, wasa. Entonces, si yo esa memoria muscular la fortalezco a través de mi mente y le doy el adecuado entrenamiento, pues claro, voy a ser muy bueno. Con nuestra mente nosotros podemos enseñar a nuestro cuerpo a actuar como nosotros queremos en el momento exacto que nosotros necesitemos que él actúe. Cuando en la arte marcial es esa la técnica básica. Cuando en cualquier esquema de gimnasia, en cualquier deporte, se establecen primero unos parámetros técnicos paso a paso para unir y hacer un esquema. Entonces la persona cada vez que busca una acción, reacción, dando un paso, está perfeccionando el movimiento, utilizando el cuerpo, el wasa. Y la mente está grabando todo su movimiento para después tener una sincronización, darle un ritmo, darle vivencia, darle vitalidad y que realmente sea algo lindo, algo bueno, algo efectivo para el público o para lo que sea. Cuando en la arte marcial hace un comité, combate, hay dos mentes jugando enfrentándose, hay dos Shin enfrentándose. ¿Cuál es más fuerte? El hombre marcial logra identificar el nivel de concentración mental de la otra persona a través de la percepción. Y estudie que su energía, su ki es más alto que el delmo. Por consiguiente, si es más alto, somete a la persona más fácil. Pero si usted sale y su ki es más bajo, usted se va a sentir perdedor. Se le montan encima. Entonces, ahí es donde entra esa actitud mental que da el Shin, la mente. Usted tiene que educarla a actuar. Cuando se hacen los esquemas en las cartas, como usted decía, es eso. Es la introducción dentro de eso. Ahora, hay una serie de alteraciones emocionales en el Shin. Por ejemplo, el miedo. ¿Usted siente miedo? ¿Dónde se refleja el miedo? ¿Dónde se refleja esa emoción cuando usted siente el miedo? En su cuerpo. Suda más rápido y su cuerpo no actúa igual. Usted pierde el control de su cuerpo. ¿Qué faltó ahí? Calma para controlar la situación. Cuando hay pánico, pánico colectivo. Usted se suma al pánico y usted corre y no sabe para dónde porque hubo un pánico. Una alerta, un temor. ¿Dónde estuvo la calma para controlar esa emoción de pánico? Cuando hay incertidumbre de algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué peligro? Todo lo que quiera decirlo. Es como manejarnos todo el centro. Los temores en la competencia. Yo me preparo, me preparo, entreno, entreno, llevo a la competencia y no estoy preparado mentalmente. Tengo miedo. No estoy a la altura. Estoy donde yo no debo estar. ¿Qué faltó? La preparación mental. Tener la certeza, la seguridad de que lo puedo hacer. Y yo lo miro en mi cuerpo. Estoy de igual a igual con mi oponente. Nuestras emociones privadas, que luchamos contra ellas, no queremos que nadie las conozca. Son nuestros temores, miedos, incertidumbres que tenemos dentro de nosotros. Y nosotros mostramos una cara diferente de lo que nosotros sentimos. Ni siquiera nuestro coach nos sabe eso. Nosotros lo sentimos. Y luchamos contra eso. Y cuando vamos a la competencia perdemos porque eso nos bendice a nosotros. Eso es el chino y sus temores. Eso es ahí donde entra el Zen en movimiento. a equilibrar todas esas emociones y a darle valor a su entrenamiento, a todo lo que usted considera que es beneficioso para usted. De acuerdo a lo que usted está haciendo. Eso es. Shin ki wasta. Shin es la mente. Voy a pasar ahora a unas preguntas que me han hecho varias personas y he escogido tres preguntas. La primera, desde Uruguay, Leandro, me ha preguntado lo siguiente. Me dice, el Zen me ayudaría en mi combate y en la ejecución de mis cartas en competencias. Ok, la respuesta es absolutamente sí. Lo que explicaba hace un momento, Leandro, y para todos. ¿Cómo yo logro cuando hago mi meditación no pensar sino meterme dentro de mí y tener control de ese momento emocional y controlar también la emoción? Sentir paz, paz, tranquilidad en ese momento. Esa es la meditación y buscar ese punto donde yo diga, me siento feliz. Estoy haciendo mi respiración, me siento feliz. ¿Cuál es el momento de la competición de las cartas cuando usted hace un esquema? Es entrar dentro de usted mismo. Cuando usted está parado frente a su oponente y el juez dice, Hashime, comience. Y usted da un paso, abre esa puerta del combate, abre su puerta mental y se mete dentro del combate y se mete dentro de usted mismo. Ahí es donde usted va a probar su verdadero Shin. donde va a exigirle al 100% a su Ki para que le dé la reacción necesaria a su WhatsApp, a su cuerpo para que actúe en el momento exacto de la competición. Entonces, usted va a estar preparado para hacerlo, en comite como en cartas. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es el poder que usted hace en una defensa y en un ataque para hacer efectiva, que los jueces vean efectividad en su carta y cuando usted haga el bunkai, usted sea efectivo en la realización de defensa y de ataque destructivo en cada una de las acciones de su carta? Es eso, está en usted. Usted, cuando hace su entrenamiento, cuando usted está parado con su Sensei al frente, con su Maestro al frente, usted está en Zen. El Zen en movimiento. Usted está en movimiento. Un ejercicio, una defensa, un ataque es Zen en movimiento. Es control total, con Centra, 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 el centro está manejando todo lo que es la mente, el poder interior y el cuerpo a través de lo que el Sensei está diciendo o de la cata o de combate que usted está realizando. Entonces, se aleja toda clase de pensamientos que puedan obstruir su eficiencia en los movimientos que usted va a realizar. Entonces, el Zen, si usted lo aplica en todos sus movimientos, cuando usted entrena, busca llegar a ese centro, ese vacío mental para desarrollar el 100% de su eficiencia en los entrenamientos, usted puede lograr la seguridad de hacerlo. Cuando usted logra la seguridad, usted va a pasar a otro nivel. Cuando usted va a la competencia, tiene que tener la confianza de poder hacerlo de una forma natural. Usted puede medirse con el otro y usted perder, pero no perder porque no lo sabe hacer, sino porque el otro está en un nivel diferente, superior al suyo, pero usted perdió en sus caballos. No perdió por temor o por actitudes mentales, condiciones mentales. No, perdió porque el otro estaba mejor mentalmente preparado, tenía su ki, su centro, exactamente ese día, ese momento, mejor que el suyo. Entonces, esa actitud hay que construirla. ¿Dónde? En el dojo. ¿Dónde? En el sitio de entrenamiento. En el sitio que usted quiera proyectar eso. Eso es, Leandro, tu respuesta. Espero que te ayude en tu entrenamiento con tus ensenios, tanto en cata como en comité. Y compártelo con tus amigos. Es mi mensaje para ti. Desde Venezuela, Pedro. Dice, ¿cuál es la diferencia del Zen y el todo? Si la hay, y le voy a explicar cuál es. Yo le he hablado del Zen. El Zen es meditación, buscar nuestra mente, nuestra tranquilidad presente, estructural presente. Donde nosotros podemos, a través de la meditación, lograr controlarnos, controlar nuestras emociones. El Zen es netamente mental. Es como yo llevo a mi mente para controlar mi ki y mi cuerpo. ¿Que trabajan todos juntos? Sí. Pero el Zen es meditación, es buscar el centro. Mi centro emocional, por supuesto, a través de mi cuerpo. Entonces, eso es Zen. Ahora, ¿qué es el dojo? Todas las artes marciales japonesas tienen dojo. Las cinco más importantes de Japón tienen dojo. El do significa camino, vía, hacia donde yo voy. ¿Qué estoy construyendo yo para ir? No solamente en el dojo. No solamente en el dojo. En el dojo donde yo pulo mi carácter, mi cuerpo con las técnicas adecuadas, mi destreza física demuestro mi poder para tener la calma suficiente y ahí botar todas las energías, ahí en el dojo, para yo poder emprender mis actividades diarias. Mi familia, primero que todo. Mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mis amigos, el entorno donde yo vivo. ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Cuál es mi camino? ¿Hacia donde yo quiero ir? ¿En un mes? ¿Dos meses? ¿En un año? ¿Dos años? ¿Cuál es el camino de mi propio negocio? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cuál es la proyección? Ese es el camino. Entonces, el do me proporciona a mí la fuerza suficiente para hacer de mi vida lo que yo quiero hacer. No solamente en el dojo. ¡Oh, Sensei! Saludo al compañero, al senpai, a todos. ¡No! Ese es el entorno del dojo. Pero que el do lo prepara a usted para la vida. Por eso todas las artes marciales tienen ese do. Porque es la orientación de la vida hacia donde yo quiero ir. De esa manera, nosotros podemos hacer do. Si nosotros hacemos do y juntamos con el sen para sentir la emoción de la vida, estamos siendo ricos en conocimientos, en felicidad, en nuestro entorno. Podemos ser los mejores en nuestras actividades. Podemos lograr todos los logros que busquemos, las pretensiones que tengamos para conseguirlas. Eso es el do. Esa es la diferencia del sen y el do. Desde España, Luis me pregunta, dice, ¿Cree usted que haciendo sen en mi casa con mi familia, ¿Podré ayudar a incrementar la concentración de mis hijos? Absolutamente, Luis. Absolutamente. Mire. Haga siete minutos con sus hijos. Coja una semana, siete minutos todos los días a la misma hora con sus hijos. Ponte el televisor o el computador. Hágalo conmigo. Siete minutos. A la semana siguiente, usted va a ver los resultados. En vez de hacerlo por la mañana, usted lo va a hacer por la tarde al acostarse. Antes de acostarse, siete minutos con sus hijos. A la tercera semana, vuelve por la mañana a hacerlo. ¿Está? Siete. A la cuarta semana, olvídese, no lo haga. Y usted va a ver que sus hijos le van a decir, Papi, ¿Dónde está la respiración, la meditación sen con el maestro, con el sensei van? La mente, Luis, necesita 21 días para materializar mental y físicamente cualquier efecto de cualquier cosa que usted emprenda. Un deporte. Que al comienzo es duro, hace mucho esfuerzo, usted tiene que hacer mucho esfuerzo, mucha disciplina para lograrlo. Pero usted lo logró y usted pasa a un nivel diferente. Ya la aspiración es al revés. Su mente le dice, bueno, Luis, mi ejercicio. Y su cuerpo le dice, bueno, Luis, ¿y entonces dónde está el ratico de paz que tú me diste? Me estás quitando. Entonces, definitivamente, sí. De esa manera, sus hijos van a... Si tienen una concentración para leer cinco o diez páginas en dos, tres, cuatro minutos, van a poder leer el doble, el doble y el doble cada vez ellos quieran. Entonces, su concentración va a ser máxima. O sea, cuando ellos estén en la escuela, no van a necesitar hacer las tareas en la casa, porque cuando escuchen al maestro en la sala, en la ensalón de clases, van a tener completamente control bajo eso. O sea, van a recordar cada una de las expresiones y comentarios de la lección que el profesor le dio. Eso es, Luis, el beneficio que puede lograr tu familia, tú y tu familia, con Cene Movimiento en tu casa, en tu televisor, en tu tableta, en tu computador, en tu teléfono, donde tú quieras. Eso es. Quiero agradecerles a ustedes la gentileza que han tenido de escucharme, de escuchar la voz de Cene Movimiento, de esta organización mundial que está abriéndose paso y que en el lapso de unos años estará en todas partes del mundo. El Sensei fue una Kochi cuando creó el karate. Se muero casi 100 años en que el karate llegara a todas partes. Ahora, con los medios de comunicación, yo pretendo hacerlo en mucho menos tiempo. Un porcentaje de un dígito. Llegar a todos los corazones, a todos los lugares de la persona y llevarle un mensaje de paz. Un mensaje de esta cultura japonesa que, para mi concepto, tiene unos valores incalculables en beneficios de su mente, de su chino, de su energía interior y, por supuesto, su cuerpo. La vida hay que construirla desde muy joven, mental y físicamente, para llegar a una edad adulta y llegar físicamente fuerte y mentalmente despierto, alerta. Cene, el movimiento, es un trabajo completamente mental. Entonces, esa vitalidad mental a cualquier edad, no importa su edad, cada vez se va incrementando. Entonces, cualquier prueba mental que usted pueda tener, Cene Movimiento lo va a ayudar a que eso no ocurra y que usted sea una persona consciente hasta el último día. Les recuerdo, mi canal Cene Movimiento en YouTube. Suscríbanse y pueden ver todos estos videos ya editados. Y, por favor, hagan like y invitan a sus amigos a que vean estas transmisiones en vivo todos los jueves. Y les daré el pequeño mensaje. En la próxima charla, voy a hablar del entorno. Toda la información externa que nos centra en nuestros ojos. Y con esta charla, voy a cerrar todo un círculo de lo que es Cene Movimiento para luego comenzar con conferencias específicas. Cómo usted puede ser beneficiado, cómo usted puede beneficiarse con la práctica de Cene Movimiento. Les agradezco y nos vemos en la próxima semana. Iván Mayor, su Maestro Cene. Voces. ¡Suscríbete al canal!